Y que a ti, así principalmente, que veas, que te gusta de mí, así tal... A ver, pues se te nota que te cuidas, el físico llama, el guapo, no eres feo, pero a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido a lo que te dedicas, me ha llamado mucho la atención. La verdad que el flamenco y los otros van muy unidos y desde que entró la vi súper explosiva y no sé, como que tiene muchos rasgos que a mí me gustan de una chica, me atrae mucho la cari. Tú y yo aburrirnos, aunque nos dejen en un sótano sin luz y sin nada, yo creo que nos lo pasaríamos divinamente. Yo creo que no nos aburriríamos, ¿no? Que hablen de sus cosas me la pela, pero quiero ver si se la suelta. ¿Y qué? Que se le tira la caña, coño. Obvio. Entonces tú, ¿100% has venido por mí? Sí. La verdad que me encanta que le guste y que yo estoy deseando que me enseñe sus recortes.